Gracias, ching. Tuve un día acuático. ¿Sí, mucha pega? Mucha pega y muchos trámites. Ah, pucha. Ya, pues no me vayas a preguntar cómo me fue. Ah, perdón, ¿cómo te fue, Gaya? Bien, Gallo. Ah, qué bien. Sí, me dieron la visa. Ah, o sea, esas cosas van en serio. Ah, ya, pues Álvaro, sí. Ya te dije que iba en serio. Mis papás están felices, me voy a ir a vivir un tiempo con ellos porque, bueno, no tengo dónde vivir y tengo que aprender a hilar un par de palabras en alemán. ¿Qué te pasa? Nada. O sea, me pasa que estaba pensando en la cantidad de gente que le ha dado por irse de viaje ahora. ¿En serio? ¿A quién más? Gabriela. ¿Por qué no te quedas ahí? Ay, ya, no sé, Fred. ¿Para qué querés que me quede? Pero si nosotros estamos bien así, ¿no? Álvaro, estamos igual que siempre nomás. Ya, pero... ¿Qué querés, Gabriela? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Si ya te dije, quiero... Quiero armar mi vida, mi propia vida. Ya, y no podés armar tu propia vida aquí, aquí, aquí mismo. No, no puedo. ¿Y sabés qué creó? Que tú tampoco podías. Ay, ¿por qué no? Porque tenés un ancla bien pesadita. Se llama Cristina Moreno. No, Miriam, sí. Es verdad, Álvaro. Si mientras tú no soltís eso, no voy a poder hacer tu vida ni aquí ni en una parte. Y también con quién, quizá.